La ciencia y el turismo se unen en un proyecto 100% campechano para un simulador de vuelo que da muestra del ingenio y talento local. Su promotor Emilio de la Peña López de Yergo explica que el proyecto conjunta realidad virtual para mostrar tomas panorámicas y aéreas de los atractivos turísticos del estado mezclados con la sensación de realizar un sobrevuelo real. El proyecto consiste en hacer y realizar simuladores de vuelo donde pueda el turista y el mismo campechano conocer todo su estado mediante tomas aéreas y tomas estabilizadas que hagan el recorrido virtual. Los recorridos están divididos en tres rutas o paseos, el de aventura que es una muestra de la zona selvática, ríos y playas, la ruta maya que muestra las principales ciudades y sitios arqueológicos mayas y el colonial con sobrevuelo en la ciudad museo San Francisco de Campeche y su arquitectura civil, religiosa y militar. Todos los recorridos duran entre 10 y 15 minutos y son narrados además en español, inglés, francés y maya. Una experiencia que podría estar al alcance de los campechanos hacia el próximo año. Con esto armamos una experiencia en conjunto con las empresas turísticas para que el turista quiera venir y quiera experimentar en vez de quedarse un día quedarse cinco en Campeche y ver toda la belleza. Con edición de Wilmer Villagrana e imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.